Sí, preocupa la muerte de los del Juntos de Acción Comunal, pero también preocupa la muerte de cualquier depursor de derechos humanos. Por eso es que la Fiscalía ha diseñado un plan de reacción muy, muy rápida que nos ha permitido, como en el caso de los dos últimos asesinatos, el primero es de la persona pintada de las partes, que ya como informé en el debate tenemos capturada una persona con serios motivos de credibilidad para pensar que se trata del autor del homicidio, así como en el caso del presidente de la Junta de Acción Comunal de Servito Valle el día de ayer. Gracias a Dios, digamos, la estrategia de reacción inmediata que está funcionando, hemos podido capturar a las personas, pero sin duda el hecho de la muerte de cualquier depursor de derechos humanos es muy preocupante. La Fiscalía General de la Nación está seriamente comprometida con esta causa y, por supuesto, porque jamás se repitan en Colombia los hechos de la UP, y que estemos desempeñados en prevenir de todas las maneras, de manera que esos son los limitados en todos.